hola hola qué tal cómo estáis gente maravillosa pues hoy os vengo a mostrar estas florecillas preciosas que he hecho estas florecillas que que he realizado nada más y nada menos con a ver si adivináis chachachachán las toallitas húmedas que utilizamos y que las manchamos que hacemos de todo con ellas pues he hecho estas florecillas veis quedan súper bonitas en los trabajos y os voy a enseñar hay muchas que ya tendréis seguramente así de manchadas estas las podemos utilizar mirad saco una ahora mismo saco una y vamos a hacer la prueba tiene que estar seco al ambiente así mancháis utilizáis dejar que se seque por ahí bien sequito y podemos luego utilizar mirad esta la tengo ahora está está húmeda entonces lo que yo hago se puede utilizar cualquier tinta las de las de 10-3 con las de 4 color voy a mojar un pelín más esta para que pueda correr bien la tinta y os voy a mostrar como podemos hacer tranquilamente voy a hacer aquí yo soy y voy a hacer la tinta eso ya depende de vosotros y luego le pondré otro color la pintura la que queráis a veces de los trabajos que hemos realizado pues tenemos tenemos hecho para que veáis un ejemplo bueno haré todo el primero de ésta podría usar un pincel más grande por supuesto o la diestra es para que veáis que podéis utilizar cualquiera y ahora lo que haremos es saco otra porque tengo la mano empapada Y lo que haremos es echar todo el agua que tenga. ¿Veis? Como tiene mucha agua. Y claro, aquí echando el agua, aquí ya tenemos pues otra, toda la manzarillita. Y esta la pondremos a secar. He probado. Estas son de esta marca, ¿no? Y son las que me han salido así, de esta forma. Y la del Mercadona, como es más finita, me ha salido un poco más durita. Me gusta más esta. Bueno, me ha gustado los colores, pero bueno. Entonces aquí fijaos que ya tengo dos manchadas. Esto lo dejo secar al aire libre. Y seguro que tendréis montones. Pues nada. Esto lo dejo aparte. Y voy a utilizar la que ya tengo seca. Entonces doblo una vez y doblo otra vez. Y tenemos tres pliegues, ¿no? Entonces... Eso depende del tamaño de las flores que queráis hacer. Yo como voy a hacer un poquitín grande para que veáis... Entonces hacemos ahora... Arredondamos... 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 Y empezamos a hacer cinco cortes. Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y ahora... El pico que veis... Es pintura la que tengo, ¿eh, gente? Es pintura, así que no os asustéis. Se puede hacer con guante. Porque claro, queda todo manchado. Fijaos, he arredondado. También podemos cortarle un cerlín en la parte de arriba. Eso ya lo tendréis vosotros. Podéis ir haciendo de diferente forma. Si queréis, le ponéis el... El múmol de ahí. Se saca el... El pico que ha quedado. Esa va a arredondar. Y ahí... Tenemos... Así. Podemos hacer de todos. Podemos hacer más pequeño. Pero os quiero mostrar. Aquí... La separo. Con un cabo. Y con la pistola de calor. Lo que voy a hacer es sujetar. Y en el centro... Lo que voy a hacer es тебе. Lo que voy a hacer es sacar... Lo que voy a hacer... Ve como queda con una formita. Sabe un poquitito de humo pero es de esto, de los productos que tengo. Bueno pues nada, ahora que hacemos con algo, con soporte, lo que hacemos es marcar marcamos y marcamos y encimamos de una forma que quede, que quede todo desigual. Aquí tengo unos pequeños y entonces buscamos, a ver, buscamos botones y con hilo y aguja y ahora lo que hacemos es coser. Y podemos hacer de diferentes colores para poner en los trabajos. Y aquí tenemos la flor, la flor que adorna mi jardín. Y así aprovechamos las toallitas, o sea que reciclamos. Me gusta mucho reciclar. Entonces aquí tenéis la prueba de que podemos hacer bonitos trabajos con materiales reciclados. En todo caso utilizamos muchísimo lo que son las toallitas humedad y me pareció una buena idea aprovecharlo para poner otra vez en los trabajos. Os estaré mostrando así, en tarjetas, en álbumes, o sea que depende de los colores que pongáis podéis utilizar en diferentes partes, ¿vale? Bueno pues espero que os haya servido, que sea útil y que lo pongáis en práctica y ya nos veremos muy prontito. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!